¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Tú puedes? ¡Ello puede ya! ¡Ello puede! ¡No lo puedes tratar! ¡Me sabía! ¡Conmigo! ¡Nadie puede! El que se bebe esta proteína es para el baño que va directo porque es que no pueden con él peleando tengo que hacer algo ¡Oh! ¿Mogosito? ¿Y qué pasa ahí tan temprano? Óyeme ¿Tú me hace un favor? ¿Tú sabes que el enano me dio golpe a mí al superhéroe al hermano de hierro a todo el mundo, ¿verdad? Sí Entonces yo tengo una idea yo lo vi que venía allí y tiene hambre y anda con mucha velluda ¿A ti te gusta jugar velluda, verdad? Claro Oye, tu negocio perfecto Mira Él tiene hambre y tú quieres velluda entonces esta leche es para que vaya al baño tú le vas a cambiar esta leche por la velluda que él tiene ¿Me entiendes? Y cuando tú le des la leche él vaya al baño entonces tú ganas y yo gano porque tú vas a ganar velluda y yo voy a ganar que él va a querer ir al baño y le va a doler mucho la barriga entonces toma mire él va caminando por ahí tú no vas a tener que cogerle atrás yo voy a estar acechando para por si acaso tú le das la leche y tú coges la velluda y te va y él no te va a hacer nada porque tú eres hembra vamos allá Mocosita aquí nos dividimos tú estás por ahí y yo me voy aquí para estar pendiente porque no puede verme si él me ve a mí no se ve la leche porque está aquí sospecha de mí entonces ve negocia con él y yo voy a estar acechando de lejos dale ok y yo que tenía saco de hambre y esta lechita pero esa niña no me va a sonar yo soy matatán de aquí guau dale también está mala está buena así dale el último trago que me doy ya lo me va a reto ya esa lechita estaba mala guau me duele la barriga me duele la barriga eso no pudo hacer a lechita porque la muchachita no le va a sonar esa lechita y estaba buena ahora sí me duele de vida guau no puedo más pero yo me puedo parar porque suele darme más fuerte ahora mismo guau no puedo necesito un baño urgentemente ay mira ya dónde viene ay se abajó se agarró la barriga eso la leche está funcionando ahí viene para acá espéralo aquí que llegue para cobrar que te pasa enano te duele la barriga te duele la barriga ajá y una pregunta por si acaso tú vengas caminando por ahí por si acaso te encontraste a la mocosita pero ve que te pasa me duele la barriga pero bueno porque no es la más fuerte del mundo y por si acaso la mocosita tiene una leche en la mano sí y por si acaso ella te la dio sí y por si acaso tú te la bebiste sí yo me voy a poner los cabellos oh tú no puedes hacer fuerza que te sale la pichinicha tranquilo y tú te la bebiste la leche entonces así oh y por si acaso después que te la bebiste te duele la barriga sí tú no lo estás viendo oh esa leche se la mandé yo con la mocosita para que te la diera a ti para que te dole la barriga por todas las que tú me has hecho para iguayo y tú te la bebiste oh ah ah se me salió un peo ah se me salió un peo coge ahí ahora ven dame ven ven oh vete ahí tú lo que tienes que hacer es buscar un baño que tú no puedes contigo mismo hablamos ahorita para iguayo laquito esta me la vas a me salió un peo no puedo hablar duro pagar